Os presento a mi amigo David y señor Van, Tito Flak, un español en Japón, tappingjapan.com Y aquí os presento a Alejandro Cremades, de pinimo.net Así que nada, hemos venido aquí porque a mi paso, ahora estamos en Itoshima, ¿verdad? En Itoshima, sí, sí, un pueblo de Kukuoka, donde vivo yo. Ajá, y al paso de, yo venía desde Osaka, y al paso he pasado por Yamaguchi, y hemos traído esta bebida inédita, ¿tú la habías visto antes? Yo no la había visto nunca, y mira que mi mujer es de Yamaguchi, y ella tampoco. Es más, es que es fácil de acordarse porque lleva un señor con media naranja en la cabeza. Yo, yo personalmente me acordaría. Sí, sí, sí. Así que nada, y explícanos cómo se llama la bebida. A ver, esto dice, Choshu Gisaida, lo que significa sidra, lo que es más o menos gaseosa, con sabor, de la región de Choshu. Choshu, que es el nombre de la región de Yamaguchi, en la Revolución Meiji, en una de las dos regiones, y bueno, un enorme papel, Choshu y Satsuma, que ahora es Kagoshima. O sea, hay un revolucionario aquí, de la cuestión de Yamaguchi. Sí, sí, sí. O sea, que este es el timón del revolucionario. No, esto es normal, como si estuviera casando, está ahí, de nada, está bien vestido, forma de hombre. Muy bien, pues nada, vamos a proceder a abrir esto, a ver, es con gas, no, es con gas, con gas. Sí, a ver, pues huele, gaseosa con gas, inventado, huele, gaseosa con gas, inventado. No, una gaseosa con gas, por favor. Y nada, vamos a proceder a echar esto, espere que se la desbaramos. Mira, es de colorcito, es de colorcito, amarillo, sí, amarillento. El color falta de limón. Sí, pero más flojera, un poquito, ¿no? Sí. Espera que pase un coche. Pues si se quiera flipado, viendo que estamos grabando un vídeo en un jardín con una botella de santa. Un tío con media naranja en la cabeza. Dígame en el dibujo. Bueno, pues procedamos a probar. Chin, chin, como dice, como no dice en Instagram. No diga pincha. No, está buena. Más o menos es fanta de limón. Más o menos. Sí, pero más floja, yo creo, ¿no? Un poquito menos dulce, un poquito más... Sí, porque si es fanta de limón, ponen un señor con una naranja. Y además pone natsumikan allí. Ah, es que natsumikan... Natsumikan es... Mikan es el mandarina y natsumikan es un títrico más grande que la mandarina. Así, de gordo, como la cabeza de un niño pequeño. Es una especie de mandarina porque la puedes pelar, la puedes separar los gajos con la mano. La puedes comer y es bastante más sabor menos dulce, más agrio y un sabor más o menos así. Sí, o sea, que está conseguido. Yo creo que es que natsumikan era una mandarina y ya está. Una mandarina de verano. Otro coche. ¿A luego? ¿Qué tal? Pues eso. Verano... Ah, tú ya tienes. Mandarina, mandarina de verano. No son las mandarinas del verano, sino que son un títico distinto que se ve que se ve en verano y le pusieron ese nombre. ¿Sabes que mi abuela la llamaba mondarinas? Porque se mondan muy bien. Claro que sí. ¿A las mandarinas? Mandarina. Vamos a ver, ¿otro? Otro chinchillo. ¿Cómo no lo dicen en Japón? Como no lo dicen en Japón. Pues que bueno, además ahora que hace calor y estamos al sol, pues entra muy bien, ¿eh? Sí. Así que, pues nada. Yo... ¿Y esto? Ya ves. Pero además el gas no es muy fuerte tampoco, ¿no? No, no, está bien metido. Tiene una cosilla, porque tiene mucho gas. Porque yo no suelo gustar mucho, entonces todas las que tomo, sale por el mismo sitio. Y luego la familia se queja. O sea, es... Pues nada, os dejamos que la veáis bien. Para si pasáis por Yamaguchi o cercanías, os podéis buscar un señor con una naranja en la cabeza, que es una Natsumikan en realidad. Efectivamente. Así que nada, nosotros no vamos a decir ya. Yo creo que nada más que objetar, pues adiós. Bien. No, vamos a despedirnos. Hasta luego. Ahí te queda. Que nada, pues hasta luego, ¿eh? Nos vemos. Venga.